Arbunera Ya ni quien me pare Soy Arbunera 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 Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas Uh, 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 uh Por los palindamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas Uh, 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 uh Por los palindamos Música Soy una Arbunera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una Arbunera 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 Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas Uh, 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 uh Por los palindamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas Uh, 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 uh Todo el mundo tocando palmas 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!